¡Mango! 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 ¡Bing Bong! ¡Alegria! ¡Aquí estás! ¡Shh! ¡Alegria! ¡Mango! ¡Mango! ¿Quién es la cumpleañera? ¿Quién es la cumpleaños? ¡No precisa haber miedo de venir para um baile solo! ¡A dropa de Cuiabá! ¿Tienes los pensamientos centrales? Sí, solo le importaban los dulces ¿Tienes los pensamientos centrales? ¿Tienes los pensamientos centrales? y regresar al tren a un tenemos que despertar a riley pero como 1 Oye tristeza, oíste de la super fiesta que organizaremos? Esta es más una historia de putaria Si, si alegría, no es una f-f-f-fiesta de cumpleaños Vengue, vengue. Vengue, vengue, vengue. ¿Dijiste cumpleaños? Y tendremos regalos y pasteles y globos y muchos juegos ¡Cumpleaños! Que lindo ¿Así que un gran susto la va a despertar? Okey pero es mi letra No es cierto Es mía Están libres. No escribí eso. No, pero esto es miles de... Tengo una bachalete. ¿Quieres la cumpleañera, eh? ¡Vamos! ¡Mango! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esta es más una historia de la ropa! CHIPUTA RIAAA ¡Lo logramos! ¿Quiénes se dirigen al cuartel general? ¡Vosotros! ¡Ahhhh! 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 Y en todo ese ruido... ¡Lo hizo otra vez! ¡Oh, dang it! ¡Oh, dang it! Fuimos a la escuela Desnudos Y había un perro Y hizo a mitad de atrás Lo perseguía Y luego salió Big Man Tu me conociste Rebata La noche prende Y el oso Guapaga Que tonto Todo fue un sueño Esto es ridículo Si pero ya cállate la boca Que tu jaltas Tu estás hablando Demasiada mierda Ahora ni siquiera Nos dejan dormir bien Tenemos que actuar ya Mamá y papá ingenuos De no habernos mudado Nada habría pasado ¿Están conmigo? No ¿No hay nada más caro? Eh, sí Hay que hacerlo No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo es que nuestro camión terminó en Texas? ¿Múltiples clientes? ¿Cómo es que nuestro camión terminó en Texas? ¿Cómo es que nuestro camión terminó en Texas?